Siempre se ha dicho sobre el límite de la vida privada, un tesoro de un solo dueño, una moneda con valor restringido, un objeto válido dentro de su propietario y los inquilinos que ocupan un espacio en su corazón. Es el pincel que pinta la vida fuera del lienzo a la hora de ser una celebridad. Aunque el relato de hoy no es el más famoso, le basta con su calidad, para que respetemos a sus protagonistas. Mientras te me relajas, te acomodas pero no te me duermas. Porque hoy, desde Japón, serás testigo de un relato excepcional, libre pero sobre todo determinado. Un episodio más de hoy en la historia del ánimo, en donde Kujiro te presenta una relación interesante. El mangaka que se enamoró de su actriz de doblaje. Un aviso bien rapidito. Todas las páginas responsables de esta información se encuentran en la descripción y de cualquier manera la tienen aquí en pantalla. Sinceramente, gracias. Continuemos. Esto que ven en pantalla es Chokai. Es un fenómeno que solo tiene una explicación a través de un fenómeno sobrenatural. Es una pieza de arte bastante extraña, pero también asombrosa. Así de asombrosa como el hecho de que un adolescente logró hacer una de esas, asegurando su primer lugar en un concurso de arte. Sin embargo, el destino está de camino a ser una obra aún más fantástica. En algún lugar de Tokio existe una chica dentro de un sitio que necesita para seguir sus sueños. Una joven de nombre Minami, que se prepara como ventríloco a por decisión de su familia, antes de cumplir su meta de ser oficial de policía. El tiempo pasa y muchas cosas se esfuman y otras quedan. Como uno de nuestros suscriptores que vamos a saludar el día de hoy. Vened y Antonio, gracias por seguir nuestro contenido. Y a ti que me escuchas, recuerda, si deseas un saludo, quieres aportar algún tipo de crítica a este canal, no lo dudes ni un segundo. Estamos aquí para escucharte. ¿Ok? Ok. Seguimos, porque ahora vamos a Tokio. Y específicamente, a Tokio Disneyland. Señores, bienvenidos al 1983. El sitio de atractivos fantásticos que necesita una persona experta para crear los fondos de un juego de atracciones, que según ellos, tiene futuro. O al menos eso dicen los directivos de Piratas del Caribe. Antes de ser una película, era un juego de atracciones que fue un éxito, gracias a ese joven que hizo una obra sobrenatural en un concurso de arte del que ya hablamos. Un 20 añero de nombre Koshoyama, proveniente de Daiei. Una ciudad portuaria muy importante en la historia de hoy. Pero ahora mismo debemos cambiar de destino. Exactamente a este lugar. Una oficina que recibió una llamada, la cual provocó el despido de una empleada. Irónicamente, por razones positivas. Una joven de 22 años que decidió cambiar de vida para seguir en el mundo del entretenimiento, desde otro campo. El doblaje. Pero no todo sería como esperaba. Ese rol de heroína que tanto le dijeron que podía interpretar, no fue posible. Para sorpresa de todos, su voz encajó perfectamente en personajes masculinos. Minami tenía empleo, pero no de la manera que deseaba. Esa incertidumbre la hizo conocer a Oshina Nagamo, que la motiva a cantar a modo de alternativa, sin saber que esto le ayudaría bastante para el resto de su carrera. Hablando de carrera, Minami recibió un trabajo como actriz de doblaje para un anime bastante importante, mientras estaba haciendo lo suyo en Ramba y Medio. Es el primer anime de Koshu Aoyama, aquel mangaka talentoso que acaba de conocer a la pareja que siempre necesitó. Y hablando de necesidad, aquel sueño de oficial de policía se adaptó a la palabra líder. Mientras actuaba en los roles de siempre, en Yaiba y Ramba y Medio, alternó su oficio con la iniciativa que salió de aquella reunión. La reunión y la alternativa que terminó formando un dúo llamado Two Meets. El grupo sorprendió con su éxito en Japón y Minami se convirtió en una estrella con oportunidades en dos franquicias de anime, Mobile Suit Gundam y un proyecto de aquel mangaka talentoso que le dio empleo cuando terminaba su trabajo en Ramba y Medio. Así fue como el 8 de enero de 1996 se estrenó Detective Conan, el anime de los mil capítulos. Minami se encargó de hacer las voces del protagonista y de observar la lealtad de ese chico que le garantizó un espacio en su oficio mientras promocionaba a su grupo musical en esa franquicia, que ya tenía dos premios como Mejor Sony. Esa franquicia que 10 años después envió a su creador a su ciudad natal, Dayeira. Lugar que lo recibió con una sorpresa. Nada más y nada menos que un edificio en honor a su trabajo de 20 años. 11 de ellos junto a Minami, quien ya no era solo su compañera, también era su esposa. Siempre se ha dicho sobre el límite de la vida privada, un tesoro de un solo dueño, una moneda con valor restringido, un objeto válido dentro de su propietario y los inquilinos que ocupa un espacio en su corazón. El pincel que pinta la vida fuera del lienzo a la hora de ser una celebridad. Aunque el relato de hoy no fue el más famoso, le bastó con su calidad para que respetemos a sus protagonistas. Mientras te me relajas, te me acomodas, pero no te me duermes. Porque hoy, este Japón ha sido testigo de un relato excepcional, libre, pero sobre todo determinado. Esto es un episodio más de hoy en la historia del anime, en el que Koyiro te presentó una relación interesante. El mangaka que se enamoró de su actriz de doblaje. Desde República Dominicana para ti, te deseamos lo mejor y nos vemos el sábado que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.